¡Suscríbete al canal! Los minutos de presentación, ya me conocen todo, como el que rapea y parte, no necesita un apodo, yo no soy un loro, ni tengo un pirata, soy aquel que mata, cuando la palabra saca, siempre me hace un ojo sobre ti, lo hago así, yo soy un freestyler, que disfruta del arte del cypher, viviendo del under, lo que hago es rapear todo el día, con sinfonía, mi sabiduría, vuelve a la melomanía, ok, me quieren escuchar, algunos rapean mal, pégense una ducha, sus rimas son de la cantrucha, yo no soy rapero, solo por portar la capa. De hecho, ahora no la tengo y aún así ellos me escuchan, estoy en otro level, la gente sabe bien qué es lo que sucede, ser bueno se puede, solo se necesita el entrenamiento y saber ponerle huevos dentro del evento, ¿qué ondas hay? Nah, vos también vas a entrar o te vas a quedar sentado y solo me vas a escuchar, dale pibe, deja de cabecear, que que cabecea cuando no hay centros porque algo quiere morfar. No, no, pero el que cabecea es porque está a punto de hacer un gol, cerrá un poquito Franco, te lo pido por favor, es que no parás de romper las bolas, sos puro error, es más, en esta trayectoria es lo peor de la nación, decimos, Alberto pregunta, ¿qué es lo peor que pasó? Dice Franco y que el dólar subió, pero primero Franco, te hago una aclaración. Es ilegal lo que hace este señor, y es más, yo lo clavo, le gano a mí mismo, estoy rapeando y estoy cayéndome en un abismo, pero me levanta, nunca va a ser mi egocentrismo. Es rapear por algo de ritmo, con un algoritmo, entras Mecho, o entras Franco, o entras Brunenguer, o entras Lauta, o él entra Loki, o quisiera ser Manta, y yo lo clavo con estilo que viene, ¿quién entra? Y lo que viene, otro como una manta, hey, hey, a mí me encanta la viana de Franco, que le llamo Samantha, cuando le brota, chita, se la borra, yo digo, ay, qué blanca, ay, qué blanca, que la huaca que tienes en la cara. Me repita, dime, dime, dice el rapper, para mí que no se cansa, no se cansa, de que me lo gache, ese rapper ya no puede mirarme, hey, el Mecho está parado, tiene un corte muy anonadado, Yo entro en el freestyle y me dicen el mago, hey, mimi que estaba muy bajo, pero yo entro en el freestyle y me dicen el mago, a mí me dicen cojito, son resofílicos porque se cogen animales, me agarran a mí, me rompen el hoyito, pero no importa porque la venga cortando y a mí me encanta por el culo el pichito, así que nada, sigo frenzaneando, están acostumbrados a violarme, me echan a esa cara porque eso a él le extraña, pero no importa, porque me extraña araña, que siendo mosca no me conozca, Bruno ponete en cuatro que te meto toda la boya, te meto la boya, tiro las cañas, voy a pescar, voy a ver si pica alguien para que la verdad en mi caña va a quedar enganchadito, porque no le importa nadito, yo sigo nadando, voy por el laguito a ver si encuentro algún islito, algún islito, alguna isla, para poner a hacer una fogata, voy a cocinar a la madre de Bruno arriba de una fogata, pero bueno, ni siquiera, porque la verdad yo me diría que la para, la para con el pecho colorado, ahí tengo un chorrito de huasca. Desde que me bardea muere, no me importan los testigos, desde que me bardeaste te transformaste en mi objetivo, no te conviene ser mi enemigo, porque tu apellido en vez de vertelo después de esto va a ser Gido. Gido, te fuiste en la batalla porque soy un agresivo, vos me querías ganar y te hiciste el atrevido, pero ya te diste cuenta que no va a poder conmigo, el tipo se hace el bueno y piensa que sabe de rap, me dijo colorado y me lo aquiso acotar, pero vos culiao a quien carajo vas a descansar, si en Estados Unidos te gorrean con un tornudo internacional. Ya me voy a la mierda. Yo me voy amigo, chau, nos vemos. Amigo, pero como sabe Mecha sobre eso, pará, 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 no comentar. Mi corazón amigo. Esa mierda. Amigo Marino, amigo. ¿A quién bardeamos? Por dos, contra Franco y Brunegger. Al que quiera, tíquera, tíquera. De una, me rinde. Yo, yo, llegamos con la temática para estos dos careta, porque para presentarse como les da la jeta, es más, van a armar su propia varia, los respeta. Uno es el cornudo y el otro toca la trompeta. Toca la trompeta, vos toqués la corneta, de puto, la concha de tu hermana, pero este derrito porque no vencen diaria. Les cuento algo por si cuenta no se dieron, el apellido de Franco me parece que es ver telo. Denlo vuelta, él va al telo a ver porque a coger ni en pedo. Se ve que con la Jackie no le va bien, no es tan bueno. Bueno, pará, boludo, tampoco vestía el pedo. Mirá si voy a ir al telo y no voy a coger. Para eso me quedo en mi casa y me meto el dedo. Así que nada, así la veo re freestyleando. Ya me rompí del orto que me está re encantando. Es más, a Franco se creía un monstruo. Viajó a Estados Unidos para ver a la Brooke, cómo le dio el rostro. Golpeó la puerta en la casa de la Brooke, la Brooke lo miró y dijo, no te conozco. ¿Qué, qué? Franco abrió la puerta y la Brooke le bajó el pantalón y le dijo, pito corto. El equipo es tan boludito que acaba de confundirse y de barrear al equipo. Si a mí por el pelo me dicen Marquitos Navaja, a Franco por los pajeros es Franquito la Paja. No sé qué voy a decir, pero algo voy a freestylear. Me dicen Franquito la Paja y también Franquito el Tucán. No importa porque yo siempre de pie voy a estar cogiendo mala novia de todos ustedes, manga de sus normales. Agárrenme la bolacha. Fíjate que vos tenés una nariz, compañero, gigante. Te lo explico, Ñero. Entonces le voy a poner un apodo a este rapero. Ya no te llamás Franco, vas a ser Fini Asbertelo. No. En tu rima nunca van a sonar trucha. A esta le duele a Brunenger, seguro que ni la escucha. Vieron que en breve es el día del amigo. El lunes lo saludan todas las minas que se lo chamusan. No. No. El lunes lo saludan todas las minas que se lo chamusan. Pero no lo saludan a nadie. Porque en realidad no hay nadie. Mentira Bruno, vos sos mi compa, no tengo que tirarte. Pero me quiero ir al equipo de los otros para que me duela menos el arte. La diferencia te la voy a decir con nivel. Bruno no tiene granado, te lo explico con nivel. Y eso lo va a responder. Y si lo tendría, el granado lo domina él. Él lo domina, hey. En el día del amigo te saludo a vos, mamen. ¿Por qué quisiste conmigo y te dije no? Vos sos mi amigo, por eso volviste al asilo, bro. Acoger abuelos. Vas a saludar el lunes, pero insisto. No saludes al que no es tu amigo porque te vas a comer un visto. Hey, Franco, ¿cómo andás? Vos sos mi compa, así que no te tengo que agotar. Casi lo hago, casi te rapo. Bueno, yo tengo un easy rápido. Estamos acá con Martito Navaja. No para. Es el mecha. Ah, el mismo pelo, pa. Yo. Hermano, vos sos un descanso. Hoy te parto porque me pareces alto, Pancho. Invitarme a un stream para escucharme rapeando. Es como en el asado de tu casa invitar a Manson. Franquito, verte, bello. Es el que hoy te acecha. Estamos con Martito Navaja. Necesito unas pares de mechas. Así que nada, por eso vení para mi casa. No me cobré barato. Digo, no me cobré caro. No tengo plata. Porfa, no podés clavarla tan mal. Yo rapeo re bien. En esta compa lo voy a responder. Mecha, vos te pareces al tío de Franco también. Porque vos estás sin pija. Igual que él. A ver, Franquito. La verdad, hasta me pareces tierno. Sos alto, pelotudo. Pareces un enfermo. Que te tine a eso me decía. Entonces te lo cuento. No existe una tintura que coloree los cuernos. Yo, yo. El Saina dice que no la puedo colocar tan mal. Yo con él la única que la coloco bien es con su mamá. Así que nada. Al pedo me voy a ir para allá, para América. Porque la verdad que no la voy a poder ni colocar. Voy a terminar con la pija en la mano. Haciéndome tremenda pajada. En serio, pelotudo, te da la cara para hablar de mi mamá. Si ella te ve desde lejos, te dice rajá de acá. Es más, el rapero no entiende que se componga. Ve tu nariz y hasta se asusta con tu propia sombra. La hermana de Franco se asoma con mi boca. Con mi boca, su boca y mi verga. Entra en el freestyle, mi mezcla de las abejas. Y yo entro a freestyle. ¿Cuántas? Mi mamá tengo que acostar para matar estos dos. A ver, tranquilo. Ya. No te pasé. Porque si no es que te gano, te lo juro. Franco, no seas tan pelotudo. No hablés de la mamá de Saina y cuidá la tuya. Que fijo, se la chamulla a Bruno. La verdad que voy a tener un hermanito nuevo. Voy a tener un hermanito nuevo que no va a poder salir por la concha. Porque sí, igual que el tamaño de Bruno, vamos a tener que llevar una grúa para que se la saquen de la concha. Voy a tirar un par de barras cuando aterrizo. Y en la tarima lo priorizo. Bruno se chamulló a Ángela. Él lo hizo. Pero es Lucifer porque lo echaron del paraíso. Laotaro, escúchame, te halago claro. Te lo digo de una. Yo no disparo. Tengo toda esa puta chupándome el barro. Oki, cállate un poco, boludo. Porque estás rapeando muy mal. Eso te lo aseguro. Soy bueno, te voy a decir cómo rima tu futuro. Porque Kourney rima con cornudo. ¡No! A estos tres les enseño. Porque rapeo mejor y porque tengo desempeño. Tienen tanto a Tutón, Bruno y Oki con su diseño que parecen una charla entre Robocop y Terminator. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso se llama envidia. Me echa sacando un tema que escuchemos todos en la vida. Pero nada, no importa. Le voy a devolver a Lautaro López. No te entendí una verga, hermano. Así que cámbiate el corte de López. Espero que después de esta rima a mí no me eche. Porque es normal que uno más de acá se despeche. Les voy a dar un consejo. Mejor que lo aprovechen. Oki, chica dulce. Franco, gordo, dulce de leche. Dice que no lo merece. Y solo me hablan pelotudece. El otro cartelé a portar en Entendencia a veces. Entonces hablame vos cuando entrés a la FMS. Esto no es por mí. Esto así te tengo a ti. Yo ya no sé fingir. Esto for real. Vos te regí. No me sales dormir. De noche escribo. Tremendo lío. Mi cabeza está mil. No siento frío. Te quedé liro. Te lo hago lento. Si querés enamorarte. Pero yo lo...